y platícame ¿qué está sucediendo ahí? revisa si es de día o de noche revisa si estás en un espacio abierto o cerrado es como una pradera una pradera todo aparece en él es un lugar bonito, agradable sí, como una parcela de puros sacate y un mar que toca, que llega a la pradera ¿y tú estás ahí parado o sentado? vamos agarrado de la mano siéntese bienestar siente esa tranquilidad ese amor esa compañía llena todo tu cuerpo tu ser tu corazón tus pasos tus ojos tu pelo envuélvete en ese bienestar que te protege que te acaricia que te cuida que te cuida see Gracias. Gracias. Y ahora que te está envolviendo ese amor, esa compañía, permite que tu mente traiga algún recuerdo, puede ser lindo o no tan lindo. Puede ser un recuerdo muy agradable o no, no tanto, pero tú envuelto en ese amor, en esa compañía, en ese bienestar, ve a ese momento donde tu mente te lleva. Voy a contar del 1 al 3. Y vas a ese momento al que tu mente escoja. Puede ser un momento agradable o uno no tan agradable. 1. Vamos a otro momento. 2. 3. Y lo primero que llegue, eso está bien. Y dime, ¿y dónde estás? ¿Y qué está pasando? Estoy recordando la casa del rancho. Ajá, bien. Los cuartos. Como si estuvieras adentro. Ajá. Eso, eso está muy bien. En la cocina. Ahora le trata de percibir a qué huele. ¿Te llega el aroma? Sí, de la flor del huisacho. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? Lo estás haciendo muy bien. Ahora sigue recorriendo ahí la casa en el rancho. La sala, el cuarto de nosotros. Es agradable, es bonita. Sí. Es. Las caballerizas. Ajá. El sembradío. Llénate de tu gente. De tus raíces, ¿cierto? El canal. Ajá. Y dime, ¿lo estás viendo como desde arriba o abajo? O como si fueras caminando. Como si estuviera ahí. ¿Caminando? Ajá. Eso, muy bien. Y dime, ¿ahí sientes que estás niño o adulto? Joven. Joven, bien. Sigue caminando por ahí. Nútrete. Trae todas esas cosas que necesita tu corazón, tu espíritu para estar bien. Y ni siquiera necesitas pensarlo demasiado porque tu mente sabe. Sigue recorriendo por ahí tu tierra, tu gente. Voy por la brecha para la escuela. Mira, qué bonita. Llevo el cebetis. Y salón. Ahí están los muchachos. Mis compañeros. Eso. Mirad, ¿sí o no? Es primer trabajo. Ajá. Tu mente se va a detener en el recuerdo más importante Tú sigue el recorrido Tu primer trabajo El centro de Matamuro Me separo de mi familia, no voy a vivir en mi casa ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Como 28 Estoy viendo amigos míos que fallecieron ¿Y a quién es el primero que ves? Nacho Pregúntale a Nacho cómo está Lo está saludando Sí ¿Y qué te dice? Está riéndose Sus ocurrencias ¿Te da gusto verlo? Sí Dale, un buen abrazo ¿Está contenta? Mira qué bonito Ahora sí aprovecha la oportunidad que tienes para decirles Todo lo que habías querido Y dime qué te contesta Me pides disculpas ¿Y por qué? Por unos malos entendidos de unos amigos Ándale, mira qué bonito Ándale, mira qué bonito Ya se va ¿Y por qué tan pronto? Ah, es que llegó Julián ¿Se va con él? No ¿Le está dando chance de que hable con él? Sí Ándale, mira qué bonito Salud al Julián Ah, ok ¿Y qué te dice? Solo él pasaba a saludarla porque Pero ella murió Ajá Pregúntale a Julián si está en la luz Dice que anda entre nubes Pero dile que se asegure de estar en la luz Porque que si anda entre nubes eso no asegura nada Dile que necesitamos ayuda Pero solamente desde la luz se puede Me lleva un... Un hoyo donde hay... Como mucha luz Arturo ¿Otro que murió? Sí, él tiene poco Pregúntale a Arturo si está en la luz Sí Pero son muchas luces de muchos colores Ajá ¿Y esas luces también son espíritus o no? No, se oyen... Se ven como... De mercurio Así que tan... ¿Como brillosas? Sí, como que caen gotas así de luz Ajá Y dime a quién de ellos le quieres pedir ayuda Para que nos ayuden a sanar eso que te está dando problema en la actualidad Arturo Bien Ahora ven con Arturo Y dile que por favor Necesitamos su ayuda Que pida autorización a la luz Para que sanes el delirio de persecución Que eso es lo que más nos interesa hoy Lo demás puede esperar Pero eso sí Que por favor vaya a solicitar Autorización ¿Pero por qué no pregunto y no respondo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Recuerda que Arturo se comunica contigo por medio de tu mente Pareciera que tú estás pensando eso Pero no La comunicación es psíquica Me lleva a una montaña Me lleva a una montaña Ajá Vamos Pasando una sierra con una tirolesa Visualiza un águila arriba Espérame Espérame ¿Él va también ahí en la tirolesa? Sí, va bien rápido Ajá Ah bueno, pues es que no es lo mismo un espíritu desencarnado que alguien que tiene carne Ajá Dice que vamos Que a tomar un pico Como Como el Como el ave fénix Ajá Bien Como Como si Como si fuera a renovar votos Dice A ver Vamos a ver Vamos a ver qué hace En cualquier momento que no te esté gustando algo Simplemente le dices que eso no te guste Ajá Acá veamos De qué manera Estoy parado en la cima Tengo los brazos abiertos Ajá Un viento fuerte está Como Mi piel es como El cuero de las víboras Ajá Me estoy despellejando Ajá Arturo tiene su imagen Normal Sí Ok Su barba Su bivote Ajá Vestimento Bien Y tú te estás despellejando Sí Y te dijo que ibas a renovar como votos Sí, como Como el ave fénix Sí Te das cuenta que bonito Alejandro Eso te está gustando Sí Y cómo se siente eso Percibe lo que sientes nada más No lo que se ve Y dime si te gusta Libre Eso Fresco Eso Eso Y una Como un candil Con una luz blanca Blanca Ajá Alrededor Vuelta Pregúntale Arturo Si con eso que están haciendo Se te va a quitar el delirio de persecución Ahora que surges como si fuera el ave fénix ¿Por qué está allá? Ok Te dice que van a ir lejos Dice que vamos a la montaña Junta a la nieve Ajá No Que nos vamos a tirar Nos vamos a envolver En pura nieve Y no quieres hacer eso Sí No Dice Que vamos a caer un pasto Ah bueno Vamos a venirnos No vamos a No vamos a llenar de blanco No vamos a venir a caer a un pasto Verde Verde Bueno Pues hay que divertirse un rato Ándale Ya era tiempo que te divirtieras así Es bonita esa Sí Esa mira que padre Andan volando las águilas Hasta arriba de nosotros jugando Ajá Vamos muy recio Tenemos muy hondo Esa No ¿Por qué te vas a ir? Bueno Está bien ¿Te va a dejar solo ahí? ¿O a dónde se quiere ir? Él se va a otra parte ya Dice que me tiene que dejar Bien Es que seguramente le dieron poco tiempo Ajá Dile que gracias por la diversión Eso estuvo padre Es cierto Gracias Me dio gusto en verte Ajá Y qué te dice Me avienta un beso con la mano Mira qué bonito Voy en una resbaladilla Ajá ¿Te gusta? Sí Voy a caer como un ¿Cómo se llama? Cenote Uy sabe el agua fría Está fría Uy pues qué bárbaro Ah Pero si ya sé nadar Caiga el cenote ¿Estás ahí dentro? Sí Disfruta eso Está fríjima el agua Disfruta Pero está Marco Abajo Y ese Marco ¿Qué anda haciendo ahí? No sé Me estaba esperando Pues por eso se fue Arturo Para no interrumpirme Mira qué bonito Sí Estamos en una cueva Ok Bueno Me lleva estirando en un Como una Chalupa ¿Cómo se llama? Ajá ¿Y ahora vas ahí? Pues voy agarrado De la parte trasera Y él la va manejando Ok Vamos a ver ahora Dónde te llevan a pasear Grutas Ya lo viví Es Cancún Ajá Mira qué bonito ¿A dónde fuiste a parar? Disfruta eso Los delfines Mira qué bonito Revisa si puedes entender El idioma que está Hablando el delfín Aquí los tengo Ajá 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 ¿Qué hacen? Pues tan hábleme Hábleme aquí en la cabeza A ver pon atención A ver si percibes su idioma A ver si lo entiendes Ponte en su frecuencia Se puede Delfinoterapia Dile a los delfines Mentalmente Ale Dile a los delfines Mentalmente Necesito que me quiten El delirio de persecución Llévense ese trauma Ya me agarré la aleta Ajá ¿Les has dicho eso? Ya Eso Bien Ay me va a aventar Está padre Sí Me trae paseando En el acuario Eso Mira qué bonito Cálmate Ajá Ya me aventó Está divertido eso Sí Mira qué padre Bien Disfruta eso Entrégate a la experiencia Pero por qué me convierto En delfín Disfruta eso No cuestiones Ni analizas nada Mira Así Ajá Vas en el océano En el océano Eso Bonito Yo siempre lo he hecho esto Otra vez ¿Y ahora dónde fuiste? Me dicen Que yo cada que voy al mar Siempre Pues sí Siempre lo hago Que camino Que camino En la orilla del mar Ajá Y platico con el mar Y todas mis lágrimas Se van al fondo del mar Ajá Yo siempre que voy al mar Siempre hago eso Todo lo que traigo Las alegrías Las tristezas Voy y platico Y te está hablando El delfín Te dice eso Sí Entonces te das cuenta Que sí te escucha En el Ajá Qué bonito ¿Verdad que sí? Pero va a ser allí ¿Por qué? Así va a ser Como yo quiero ¿Qué te dicen? Veo la Ribera Maya Mi boda Mira qué hermoso Una como Enfrente de un altar Con puras rosas blancas Una mesa Una campana Una cruz ¿Cómo va a ser tu boda? ¿Lo estás viendo? Y pétalos De donde salgo como de una De una alberca Rumbo a la A la playa Todos como de Cremio blanco Descansos Mis padrinos ¿Estás contento? Es sin él Mira qué bonito Roxana Para ti Claudia ¿Todos ellos son tus padrinos? Ajá Veo un buffet muy grande Tanta abundancia Mucha comida Ajá Mar y tierra Ajá Bebidas La paz Te sientes bien ahí Con la gente que te ama Sí Disfruta todo eso Y veamos Donde más te lleva tu mente Javier Voy trajeado Ejecutivo 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 Ajá Nueva York Portafolio Llevo un edificio muy grande Ajá Vídeos ahumados La estatua de la libertad Ajá Una mesa redonda Mucha gente ¿Hazas esa junta tú? Sí Ok Vean los reconocimientos de oro ¿Qué dice ahí El reconocimiento? Fedra Moro Fedra Moro Carlos Alfred Selti Como Auditor del año Mira qué bonito ¿Estás orgulloso? Sí Mucho gringo Me regreso a la oficina de Bacana Ajá Al patio Compañero de trabajo Ajá Mi casa Sacate Ajá Muchas albahaca Albahaca Sí Sábila Huele bien Sí Ajá La fuente La fuente La fuente La fuente La fuente Vengo para reinaza Ajá Cruza la aduana Agarra el libramiento Ya llegué Ya estoy en el comedor Aquí adentro Ajá Estoy platicando ¿Y con quién platicas tanto? Inés Mío Comás Más Bsel ¿Qué Más 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 Âng Més Más Más con las puras carreras la mente tiene diferentes maneras de comunicarse ahora con todo ese trayecto que te ha mostrado con todo eso bonito con esa gente que te aprecia ahí en el cenote después con los delfines ahora en tu casa con todo eso bonito que te ha mostrado ahora revisa si es momento de ir al origen a ese miedo que no te permite ser ni avanzar revisa si es momento de ir a ese delirio de persecución si es posible ir al origen de la diabetes vamos a ver si estás listo para superar ese miedo ahora yo voy a contar del 1 al 3 y veamos a donde te lleva tu mente lo primero que llegue lo primero que llegue medicamentos medicamentos bien mhm y Gracias. Voy, ok, voy corriendo con una barda. Se está cayendo todo el olor. ¿Estás corriendo y se está cayendo una barda? Corre, 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 corre. ¿Es como si se estuviera cayendo la pared? No, como que se van cayendo así, tipo así se van... ¿Como desmoronando? Sí, yo voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Llegué a la sierra. Levanto las manos arriba. ¿Como queriendo decir qué? Libre. Eso. ¿Como lo logré? Libre está, sí. Eso, bien. Ahora revisa en qué parte de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, en qué lugar se encuentra ese miedo. O se encontraba. Regresa. Regresa. Bien. Ahora con tus manos espirituales, Alejandro, termina de retirarlo y lánzalo lejos. Hazlo pelotita. Termina de retirar eso con tus manos etéreas. Retira eso, saca, saca. Oiga, de aquí. Eso. Hazlo así como si fuera un baloncito. Aviéntalo bien lejos. Y ya que esté lejos, haces que explote. Ahora es que está allí. Fue en el sol. Eso, bien. Cuando está allí se convirtió en algo, a veces se transforma como en cenicitas o como en arenita. Como en espuma. Bien. Excelente. Ahora sí puedes sentir esa libertad. Vívela. Experimente esa paz. Ese renacer, como bien dijo Arturo, como el ave Fénix. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y ese espacio que quedó vacío, ocúpalo con ese sueño bonito. Me refiero a lo que quieres lograr, lo que quieres obtener, construir. Por un atardecer hermoso, unos rayitos de sol. La paz, alegría, bienestar. Son puros pinos. Ajá. Colores morados rudos, oscuritos. Ajá. Es un paisaje bonito, ¿eh? Sí. Bien. Bien. Vamos corriendo. ¿Tú y quién más? Marco. Ok. Pero vestidos diferentes. ¿Y ahora cómo están vestidos? Sí. Como la... ¿Franceses? Ajá. Así, muy diferente. Bien. ¿Siguen corriendo? Sí. Las rocas. Como que me escondo y me busco y me escondo y me busco. Ajá. Pasa un tren. ¿Ese tren se ve antiguo o reciente? Modelo. Lo antiguo. Vamos. Ajá. Nos subimos, vamos en la sierra. Ajá. ¿Se subieron al tren? Sí. Ok. Ok. Le queda dormido en su hombro. Ajá. 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 Vamos comenzar a ahumarás. Ajá. 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 ¿Pero qué? ¿Eh? ¡Uy! ¿Y qué está pasando ahí? Pues con humo nos dan unas hierbas y humo ¿Y qué les están haciendo los tarahumaras? ¿Les pasan las hierbas y el humo? Limpian Ajá ¿Solamente a ti o también a Marco? Los dos nos tienen de espalda, o sea, espalda con espalda Ok ¿Los que están haciendo eso les llaman de alguna manera? ¿Y a qué? Ok Voy a dar un plumaje ¿No les llaman chamanes? Se lo jugó ¿Por qué? Claro, ok ¿Qué no son esos? Curan el aura Ah, bien Agradecerle a los chamanes lo que están haciendo por ti Ok ¿Qué dice? Nos dieron un colmillo de lobo Ajá Una poción en el cuello ¿Y eso para qué es? Protección Excelente ¿Le quieres decir al chaman Que por favor te quite Esa habilidad De detectar a los malos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ok ¿Y qué te ha dicho? Dice que no Que ese va a ser mi Mi doble ¿Cómo? Doble instinto Doble instinto Que va a ser para que yo me proteja Y que Que ese colmillo me protegerá Bien Excelente Me está tallando con una piedra Te da unos buenos raspones Sí, sí Mira, con tal de que quedes bien No le haces esos rasponcillos Ay El cuero cabelludo Todo el cuerpo Todo el cuerpo pasa por la piedra Bien, excelente Pregúntale si con eso se acaba El delirio de persecución Ese miedo ¿Hoy lo sanas? ¿Otra? Dice que voy a ir a otra sesión Bien Bien Pregúntale si lo podrás hacer en sueños No Bien Bueno, ahora sí Daré las gracias al Chamán Yo también, maestro Te doy las gracias Por la ayuda de hoy Y de siempre Que revise por favor Ale Tus energías Que todo esté bonito En armonía En bienestar Balanceadas Sí, regreso Sí ¿Cómo así? Dice que voy a regresar con ellos Ajá ¿Y quiénes son ellas? La tribu de ellos Ajá Y vamos a ir a ver una paloma blanca Blanca Grandota Mira qué hermosa Lleva una Una florecita en el pico Ajá 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 Y ahora qué fue eso Ya estoy aquí en la cama Qué bonito Dale las gracias a los chamanes Entonces y a su tribu Sí Gracias Regreso Sí, diciembre Frío Muy bien Gracias Adiós Ahora sí Ay Regresa despacio Poco a poco Tómate tu tiempo Fue una aventura Bastante Bastante Ay Interesante Qué rico Mira todo lo que hiciste Ale Ay Desde las montañas El agua El océano El cenote Qué experiencia tan bonita ¿No te parece? Qué bonito Qué rico Pero no me explico Los cambios drásticos De vestimenta La mente tiene Diferentes formas De comunicarse Cuando te dijo Que saldrá Y tú dices Como Guadalupe Victoria Y él te dice Victorioso O sea te va mostrando Como las imágenes Para que la entendieras Mejor Y Me acuerdo de No me digas el nombre Porque Bernardo Que necesitaba Mucha ayuda Que estaba Que estaba Como en una esfera Una esfera así ¿Verdad? Y ya ves que Como los globos Estástico Estástico Ajá Que él Estaba adentro Y que solamente Le quedaban sus pies Para estar En lo más O sea Adentro de todo Ese globo Que él necesitaba Ayuda Ayuda Lo entendía Como espiritual No sé Algo así Que me dijo Que Yo miraba Y si le estaba aquí Una cama Cafés O chocolate En medio Una imagen Y dos cuarzos Verdes Esmeralda Algo así Ajá Y que tenías que hacer eso En un pasto Como Un soldado O una parcela Y él estaba Con una Canasta Unas piedras Quemabas Y al salir Él de ese pasto Salía vestido De Algo Victoria Ajá Victorioso Victorioso Qué bonito O sea No sé Yo dije Ya Que es todo esto Dice Sí O sea No sé Si te ayudé En aspecto De alguien O No era yo Ah Eso me queda claro No era yo O sea Yo estaba así De que Pero él me estaba diciendo Esta persona Me estaba diciendo O sea De eso Que estaba pasando Con esta persona Que estaba atrapado Entre Telaraña Esa esfera Está hecha De telaraña Ah ya De telaraña Como que Alguien lo está atrapando Me hizo bien raro Esta palabra Porque yo me acuerdo De Me acordé De esa palabra Pero es en Linares Nuevo León En Linares Nuevo León La Petaca Que donde están Como las Jefas De las Brujas O como se le llaman De las que hacen Los Amarres Y todo eso No sé Cómo se llama Es la Petaca La Petaca La Petaca Dice que Personas de la Petaca Como que Me dio a entender Que alguien Fue Acudió a ellas Para hacer Un Trabajo Pero que Todo eso Se ilusionaba Por medio De Pues me Mostraba Esa cosa Que Tú lo estabas Te voy a enseñar La imagen Y tú me dices Si es así Tú lo estabas Tú lo estabas Tú lo estabas Tocando Y el pasto Se estaba quemando Y él iba caminando Iba caminando Caminando Y él salía Él salía Victorius O sea ¿Es esta? Esta Ahí está Esa Esta es la Zampoña Esa Tú la tocabas Pero estabas Toda de blanco Como un Como Pareo Como Así Una blusa larga Y un pátano blanco Así Y tú la estabas Tocando Y él iba Se iba consumiendo El pasto seco Y él salía Y salía muy elegante O sea Y traía aquí La franja Del presidente Así me lo imagino O sea Lo visualicé No sé por qué Qué interesante ¿Verdad? Sí O sea Qué manera De la ¿Te das cuenta De qué manera La mente se comunica? Hiciste todo Un viaje Te encuentras A tus difuntos Queridos Porque fueron tus amigos A mis amigos Ellos te van llevando Te llevan con tu pareja Vacías Vas Te llevan con los delfines Los delfines te hablan Y Arturo Nosotros los águiles Éramos los que andábamos solos O sea Yo creo que eso Fue que Arturo Por eso me dijo Tú eres un águila Tú vas a renovar Como el ave fénix Me decía Va a querer renovar El pico en la montaña Más alta Y bajamos triunfamos Y bajamos triunfados Mira qué hermoso Así me decía Oye Aleto Quisieras que compartiéramos Tu sesión Si te pongo cuadritos Para que no te veas Sí Sí Pues yo siento que Ay no sé Fue como una vivencia Como que Todas las sesiones Son diferentes Las personas Tienen sus formas Específicas Exclusivas Particulares Es de sanarse Y en San Luis ¿Cuándo estás? ¿O cómo Trabajas tú? Porque yo quise Llevar a mi pareja Dame la fecha Y ahorita Te platico de eso O sea Un día que ¿Pero qué fecha es hoy Para que te quede De recuerdo en tu grabación? 4 de julio No, de junio Mil dos Mil novecientos Dos mil Dos mil diecisiete Eso